Hola que tal amigos de youtube, espero que se encuentren muy bien y vamos a ver una aplicación muy interesante para poder responder desde las burbujas de whatsapp, poder tener estas excelentes burbujas que a todos les gustan yo hace unos días en uno de mis vídeos aparecieron las burbujas y que vamos a ver hoy dos aplicaciones esa que aparecía en esa vez y otra donde vamos a poder responder y también es compatible con skype, con gmail y también con facebook messenger así que vamos a conocerlo y no olvides dejarnos tu like y muy importante no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestro próximo vídeo bueno esta aplicación se llama Quick Replace, esta que está acá vamos a ver primero una prueba para que puedan ver ya como vieron en la introducción como es, la verdad es que es súper interesante, tenemos varios modos y bueno en la parte de arriba por ejemplo tenemos acá todos los contactos de los últimos que me han hablado en este caso también tengo uno de messenger como pueden ver, podemos entrar directamente acá acá me llegó uno, entonces nos salimos de acá y podemos ver que nos llegan las burbujitas, la verdad es que funciona perfectamente únicamente hay que darle los permisos a la aplicación, por acá me llegó otro entonces por ejemplo le damos acá, aquí me llegó uno y me llegó Oscar Campos tenemos aquí una opción, esos tres punticos de acá para poder abrir lo que sería el chat para poder escuchar el audio, tenemos opción también para enviar emojis, súper interesante y también súper bacano ¿no? tenemos acá la X para nosotros eliminarlo y tenemos la V pues para ya aparecer como visto y ya cerrarlo ¿no? acá tenemos otro de los chats, como pueden ver nos aparece la X aquí abajo y es súper funcional también de igual manera entramos y entonces lo saludamos acá, enviamos acá y es súper chévere en la parte de arriba también tenemos el otro modo, por ejemplo este que da Carlos de Facebook Messenger, de igual manera se abre así ese panel muy bonito con buenas transiciones acá también se abre el otro que está acá y también pues podemos abrirlos todos los recientes y demás entonces bueno vamos a entrar a las configuraciones acá tenemos las aplicaciones con las que es compatible, Gmail por defecto, Messenger acá le damos acá y lo cerramos, Quick Repli, Skype y WhatsApp funcionan perfectamente y tenemos dos versiones, yo tengo la versión Pro en este caso pero también tienen la versión gratuita pero como siempre les dejaré las dos versiones para que ustedes puedan descargarla vamos a la parte de características, acá tenemos las secciones de Fluidin Head Chats lo que serán las burbujas, los pop-ups, aquí tenemos el Quick Repli podemos establecer respuestas rápidas, respuestas automáticas, lo tengo yo todo activado y acá le damos las notificaciones de Chant Heats que son las de arriba entonces por ejemplo entramos acá a la parte de configuración que aparezca el fondo de pantalla, que aparezca el lock screen ajustes de auto limpiar y demás vienen acá en inglés y también el tamaño es muy sencillo y acá tenemos pues la prueba, por ejemplo yo mando el pop-up y me aparece acá, pueden ver que tiene una transición muy bonita y es muy chévere de igual manera tenemos el Quick Repli, las respuestas de igual manera también acciones podemos habilitar respuestas rápidas, respuestas directas eliminar, bueno original, tenemos configuraciones que ya cada uno puede tocar a gusto y las notificaciones de Chant Heats, las de arriba, las posiciones, status bar, los iconos, las filas y demás acá tenemos unas aplicaciones, aquí en responder también tenemos que por ejemplo aquí he habilitado que tengamos la opción de emojis, escribir varios mensajes, voice input podemos acá directamente mandar audios la verdad es una aplicación muy completa en alguna ocasión ya hemos visto y por ejemplo acá tenemos el de Facebook Messenger, acá lo tenemos y pues también de igual manera podemos responder y escribir, funciona a mí en lo particular me gustó muchísimo y además un añadido muy importante es que podemos desactivar también lo que sería la notificación del sistema para que nos aparezca simplemente el pop-up, la burbuja y no nos aparezca en la parte de arriba la notificación por defecto bueno esta aplicación es nueva, ya saben es realmente una pasada, quick reply y vamos a la otra que es la que ustedes vieron en ese vídeo que les encantó que se llama Dashdown para Whatsapp activamos acá las notificaciones, es muy sencilla, no tiene nada de configuración y únicamente pues sirve para ver las notificaciones en pop-ups aquí están las simples configuraciones pero no vamos a poder responder desde ellas, por ejemplo vamos acá a probar aquí nos aparece una publicidad, aquí nos aparece uno, nos dice acá quien nos envió el chat y también nos dice pues el mensaje que tenemos simplemente cerramos acá y listo, directamente por ejemplo acá me llegó uno, le doy acá, me aparecen los contactos que me han hablado si tengo muchos contactos pues me aparecen todos y es súper chévere porque ya le damos acá y ya entramos directamente a la aplicación para ya entrar lo que sería al chat únicamente si no vamos a poder entrar al contacto que es a no ser que sea una sola persona y también pues simplemente vamos a poder más que todo verlos mediante la burbuja en este caso así que bueno espero que les haya gustado este excelente vídeo estas dos excelentes aplicaciones burbujas de Whatsapp y también para Gmail, Skype y Facebook mis señores bueno nos vemos en otro vídeo ya saben no olviden dejarnos un me gusta no olviden también suscribirse en el canal y seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos y chao